No hope you can still go, I never ran to the known man, I still go, go, go. Hugo González y el Real Madrid dominaron la primera cita de la Didas Next Generation, que se celebró este pasado fin de semana en Pozgórica. El fenómeno madrileño lideró al equipo blanco llevándose el MVP del torneo, promediendo 13,8 puntos, 4 rebotes, 3,2 asistencias, 2,5 robos en 23 minutos en pista, con un gran 63% en tiros de dos y un no tan buen 24% desde el triple, además de 75% en tiros libres. El Madrid y Hugo arrasaron en la fase de grupos 92-66 contra el Humana Reier veneciano, donde Hugo González fue el máximo anotador con 17 puntos en 19 minutos, aportando también muchísimo en defensa con hasta 6 robos de balón. El equipo italiano aguantó un cuarto en el partido, después vio como los blancos escapaban en el marcador, hasta los 26 puntos finales de ventaja. En la segunda jornada contra Olympia y Luzbiana no hubo partido, cerrado prácticamente en el primer cuarto y medio. Hugo tuvo su partido más discreto con 10 puntos, 5 rebotes en 19 minutos en pista, teniendo un 1 de 6 desde el triple, algo que fue la norma de este encuentro para el Real Madrid, que firmó un pobre 5 de 25 desde más allá del arco. Con el dominio físico que ejerció sobre su rival Alcaplastona el rebote por 50-31 y un Ismael Diagné con 20 puntos les valió para ganar de 34 puntos. En el último partido del grupo esperaba el Bayern de Múnich para jugarse la plaza de la final del domingo, el cual puso más oposición sobre todo en la primera mitad. A la salida de vestuarios, Hugo González conectaba varias jugadas con Sidi Weyye, que se fue hasta los 14 puntos, 8 rebotes. Hugo actuó más como generador para sus compañeros, con 6 asistencias y 12 puntos. Egor Demi fue el máximo anotador con 17 puntos. El Real Madrid terminaba venciendo por 84-60 al Bayern, clasificando para la final donde esperaba el combinado de la Next Generation. El combinado de diferentes equipos seleccionados para esta edición sí puso muchos problemas al equipo blanco, que fue todo el partido a remolque, llegando incluso a estar 11 puntos abajo en el tercer cuarto. En el último cuarto el Real Madrid apretó atrás, cerrando las líneas de pase y provocando varias contras que los acercaban en el marcador. Un triple espectacular de Hugo González terminaba de cerrar la diferencia a un solo punto. Vosjakovic con un 2-1 y De Klanduru, desde la esquina tras un pase de Hugo ponían en ventaja a los blancos, que supieron cerrar el partido de gran manera. 9-26 en el último cuarto. Hugo sumó 8 puntos en este cuarto, incluyendo 3 tiros libres en los segundos finales. El Real Madrid vencía 86-79, logrando la clasificación para la fase final. Hugo González era elegido MVP del torneo donde dejó claro quién es hoy en día el mayor talento europeo de 17 años, aportando en todas las áreas del juego y luciendo de gran manera tanto desde el catch and shoot como creándose sus propios tiros. Su único lunar fue el errático tiro exterior con ese 24%. En unas semanas le tocará a Barcelona, Valencia, Basket, Juventud y Gran Canaria buscar la clasificación para la fase final. Sigamos con Hugo, ya que hace unos días Spien publicaba el top 5 para Jonathan Givodey del draft de 2025, donde el madrileño compartía puestos con Yalil Btea, Kamen Malbach, Ace Bailey y Cooper Flagg, un draft que está llamado a ser muy potente. Aquí arriba os dejo un vídeo que hice sobre Cooper Flagg, muy interesante. El más probable número 1 del draft de 2025. A colación de Cooper Flagg quería sacar un pequeño debate para que me digáis en comentarios, ya que su equipo de high school, la Academia Monteverde, está arrasando esta temporada 22 victorias, 0 derrotas. Solo dos equipos le han plantado cara, los demás han llevado palizas tremendas, algunas de hasta 90 puntos. En Estados Unidos se habla de que es el mejor equipo de high school de la historia, con Flagg, Asa Newell y Liam McKinley y otros dos más entre el top 25 de Spien 100. Mi pregunta es si creéis que este Real Madrid les puede vencer con Hugo González, Egor Deming, Ismael Díaz-Né, Declan Durum, Bosch Janovic. La verdad, sería un partido increíble de ver y yo incluso me decantaría, porque el Real Madrid físicamente es más poderoso que Monteverde con flag a la cabeza. ¿Qué me decís vosotros? ¿Ganaría el Real Madrid a la Monteverde Academia? Si llegasteis hasta aquí, gracias por vuestro tiempo. Os dejo en la pantalla final un vídeo sobre el último mock draft, el 2.0, que salió hace unos días. Like, suscripción y campanita ayudan a crecer el canal.